Soy la abertura, soy la realidad, yo soy la libertad, es tu esperanza La vida que te da y no me alcanza, no me alcanza Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas Y me transformo en luz cuando la luz llama tu puerta En las mañanas, asalto la natura de tu cama Y soy el negro brillo de tu pelo que cae en la tibieza de tu espada, de tu espalda Yo soy la abertura y tú la realidad, tú la tenduda, yo soy la libertad, es tu esperanza La vida que te da y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Yo soy la abertura, soy la realidad, tú la tenduda, yo soy la libertad, es tu esperanza La vida que te da y no me alcanza, no me alcanza Yo soy la abertura y tú la realidad, tú la tenduda, yo soy la libertad, es tu esperanza La vida que te da y no me alcanza, no me alcanza Yo soy la abertura y tú la realidad, tú la tenduda, yo soy la libertad, es tu esperanza La vida que te da y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Yo soy la abertura, tú la realidad, tú la tenduda, yo soy la libertad, es tu esperanza La vida que te da y no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día